¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, entre comillas, porque recuerden que al llegar a este punto cambiamos a la otra cuenta en la que yo les había enseñado cómo desbloquear a Mew en Pokémon Let's Go. Como pueden ver, aquí lo tenemos, de este lado, tenemos un Bulbasaur también que atrapé aquí atrasito en el bosque verde, y mis Pokémon están de un nivel más alto de lo que estaban en la otra cuenta. ¿Por qué? Porque ya he atrapado varios Pokémon ahí en el bosque verde, de hecho, buscando al Bulbasaur, me entretuve ahí bastante tiempo, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Aquí me está persiguiendo porque lo estoy entrenando, ya es nivel 8, me parece. Creo que sí, vi bien, ¿no? Es... ¿Sí? Sí, es nivel 8 mi Bulbasaur. No estoy seguro, pero bueno, la cosa es que ya tenemos uno, estamos agregando cada vez más Pokémon a la colección, ya esto es la verdad, sinceramente, no me interesan, vamos a llegar hasta este punto. Hola, a ti te quería yo ver, dice Kakota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quieres ver? En esta ciudad hay un gimnasio Pokémon, en él podrás desafiar a su líder de gimnasio. Y ojito con él, eh, mucho cuidadito, Epsilon, porque es increíblemente fuerte, y tiene ojos de chino, aunque si es muy duro de pelar, aunque si es muy duro de pelar, más a tu favor, así tendrás una buena motivación para mejorar. Si es muy duro de pelar, sí, nos lo vamos a pelar ese mono. Kakota dice, por lo que veo no parece que a Evil le falte motivación. Muy bien, pues voy a darte esto como muestra de mi apoyo. Y Kakota me acaba de dar cinco pociones, míralo, nada más, ¿quién lo diera tan amable al Kakota? Cinco pocionzotas me acaba de regalar, dice, metes las pociones en el botiquín. Las he comprado con el dinero de todas las victorias que he conseguido hasta ahora, digo, no estoy presumiendo, pero yo gané muchas. Si logras vencer al líder, podrás ir con la cabeza bien alta. ¡Ánimo, Epsilon! Ahí nos vemos. Y se larga Kakota, ¿no? Chale, ni siquiera le pude presentar a mi Bulbasaur. Hola, Bulbasaur, ¿cómo estás? Ah, caray, ¿qué se trae? Bulbasaur olfatea el suelo. ¡Ah, míralo, qué hueledor! ¡Qué hueledor el Bulbasaur! Creo que tengo que llegar acá. No sé si tengo mis Pokémon sanos, creo que sí. Algo les quería enseñar y ya se me olvidó. Ah, ya me acordé, miren. De este lado tengo organizados mis Pokémon. Ya transferí un buen, un buen de Pokémon que tenía ahí atrapados, ya los he transferido. Pero vean que los he organizado por PC. O sea, por puntos de combate. Y aparecen del más fuerte al más débil. Obviamente Mew y este Eevee van a la cabeza. Aunque chequen esto. Mew es nivel 11. Y hay otros Pokémon como Pitjig, que es nivel 14. Como Nidoran, que es nivel 14. Este Pikachu, que es... Bueno, este es nivel 11, nivel 13. Pero, obviamente, al ser un Mew, tiene más puntos de combate en un menor nivel que estos. Es lo que lo hace un Pokémon que me va a servir bastante y muchísimo más adelante. Aparte, ya aprendió otro ataque. Creo que aprendió rapidez. Si mal no recuerdo, aprendió rapidez. Bueno, al centro Pokémon no necesitamos entrar de momento. Pokébolas, creo que ya me he gastado todo mi dinero en Pokébolas. Mira, esta niña tiene un Body Free. Cuando salgo de paseo con mi Fritín. Con mi Fritín a veces coge alguno. ¿Qué otro objeto? Míralo, qué ratero. Mira qué ratero, tu Fritín. Eso le pasa por Frito. Hola, señora. Hola. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un Slowpoke ahí, señora? Ay, este Slowpoke. Me trae por el camino de la amargura. ¿Por qué, señora? ¿Qué le hace? Eh, tú, chavalín. ¿Me podrías hacer un favor muy grande? Híjole, señora. Llevo prisa. Tengo que vencer al líder del gimnasio. Pero está bien, díganme. ¿Qué quiere? Quería ir al Museo de la Ciencia. Pero mi Slowpoke es un holgazán flojo y me estorba. No se mueve. ¿Sería tan amable de cuidármelo un ratito mientras me voy a distraer? Está bien, señora. Yo le cuido a su bendición. Ustedes váyase. Te lo agradezco mucho, niño. Será solo un ratito. Trátamelo bien. Para un Slowpoke, creo que los Slowpoke ni se mueven. Son como perezosos. Míralo. Míralo. Concentración. Lo observo con toda mi determinación. Hasta Eevee también. Lo observa. Creo que se lo quiere tragar. Slowpoke tiene la mirada perdida en el infinito. Cara de tonto, ¿no? Ahí. ¿Quién sabe qué tanto pensarán los Slowpoke? Pero ahí está. Tranquilamente. Lo pasamos tranquilamente todo el rato. Cuidándole su Slowpoke a la señora. Y parece que eso es todo, ¿eh? O sea, nada más le cuidamos el Slowpoke a la señora y ya. ¡Ay! La mujer me regaló algo. Una perla grande. ¡Oh! Esta se vende por una buena cantidad de dinero. Eso me podría servir para tener más Pokebolas. Yo solamente tengo una duda. Y mi duda es la siguiente. ¿Cómo le hago para ir al menú de...? ¡Ay! Aquí. Justo aquí es a donde yo quería venir. Válgame. Miren. Volumen de la música. La música normalmente suena más fuerte que... Ahí está. Ya le he vacado el volumen a la música un poquito. Nada más como para ver qué onda. Museo de la Ciencia de Ciudad Plateada. Aquí deben de tener los fósiles, ¿no? De los Pokémon extintos. Sí, mira. Aerodactiles y todo eso. ¡Hola, señor! ¡Buenos días! La entrada para niños cuesta 50. ¿Quieres comprar una? Sí, sí, sí. Yo como que me acuerdo que aquí dentro del museo puedo conseguir cosas... Cosas útiles. ¡Ay, mira! Un fósil de Kabutops. Kabutops. Un Pokémon prehistórico muy común. Muy poco común. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Mira, un Aerodactil de juguete. ¿Y esto qué es? Selección de fósiles descubiertos en el monte Moon. ¡Hola, viejito! Dice, menuda suerte. Nunca pensé que algún día llegaría a ver huesos de dragón. ¿De dragón, señor? ¿Qué clase de dragón es ese? Hola, niña. Quiero un Eevee. Es tan mono. Me atraparás uno. ¿Verdad, papá? Que sí. Que dentro de nada tendrás tu Eevee, niña. Ya deja de estar fregando. Se me hace que el señor me va a pedir que yo le atrape a su Eevee. ¡Oiga, señor! Usted, el que está de espaldas, hágame caso. No se llama la onda. No me hace caso. ¡Qué móndrigo! ¡Qué móndrigo! ¿De este lado pagué 50 pavos nada más para entrar ahí? Y ni siquiera me dieron nada útil. Algo encontró Volvasor. ¿Qué te encontraste, Volvasor? A ver, dame, 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 dame. Volvasor ha encontrado algo entre la vegetación. Una valla latano. ¡Ah, qué bueno! Creo que la puerta importante es esta de acá. Entonces, si estoy en lo correcto, tendría yo que subir de este lado, lo cual significaría que pagué por nada. ¡Ay, pero hay un arbusto! Necesito aprender corte para poder entrar por ahí. Tal vez en esta puerta haya alguien que me quiera dar la técnica de corte. Los Pokémon aprenden nuevos movimientos a medida que acumulan experiencia, pero algunos solo pueden aprender con MT. Ahí no me dan la MT. Aquí, en algún... No, ya sé quién me la va a dar. ¿Me la dará Brock? Yo creo que si peleó en el gimnasio... Miren, de pelear en el gimnasio no me preocupo, porque ya estoy más que listo para pelear en el gimnasio. Creo que tengo el poder y el nivel suficiente como para partirse la Brock. Aquí la pregunta importante es, ¿dónde está el gimnasio? Hola, buenas. Hola, niño. ¿Tú me vas a dar algo? Hola, señora. ¿Tiene algo para mí? El despilfarro nunca es bueno, pero admito que algunas veces se me ha ido la mano y he acabado comprando más Pokébolas de la cuenta. Sí, la entiendo, señora. Así me pasó, pero por suerte yo sí me las gasté todas, así que no me preocupo por eso. Hola, pelón. ¿Tienes algo para mí? Nuestro Pokémon solía vivir con otro entrenador y se nota, porque a veces pasa de nosotros. Es lo que tiene recibirlos en un intercambio. Crecen rápido, pero se niegan a obedecer a los entrenadores novatos. Ojalá nunca tuviéramos, ojalá tuviéramos algunas medallas. O sea, los Pokémon son convencieros, ¿no? Les gustan las medallas. Dicen, ¿tienes medallas? Te quiero. ¿No tienes medallas? No te quiero. Así de fácil y simple. Tengo que buscar el gimnasio. Creo que es este de acá. No estoy seguro. Creo que sí, ¿eh? El gimnasio tiene que ser este de este lado. Sí. Estoy casi seguro de que este es. Oigan, la música. Es aquí. Es aquí. Es... Oh, mira los espectadores y todos locos. Es el mismo formato que en los juegos clásicos. Me encanta. Hola. Has venido a retar al líder del gimnasio, ¿verdad que sí? Yo soy entrenador. Yo no soy entrenador. Pero tengo un ojo infalible para detectar si un aspirante es digno de afrontar el reto. Aquí, en el gimnasio de Ciudad Plateada, solo se te permiten, solo se le permite entrar a entrenadores que dominen la afinidad de tipos de los Pokémon. Hay varios tipos que resultan eficaces contra los Pokémon de tipo roca del líder del gimnasio. Como este es el primer gimnasio y los contendientes son noveles, noveles, o como se diga, les exigimos que traigan Pokémon de tipo planta o de tipo agua. Así que ya sabes, si quieres enfrentarte al líder, muéstrame un Pokémon de esos tipos. Ay, mira, traigo un Volva. Volva, Volva. ¡Perfecto! Ese Pokémon te servirá. Venga, pasa y enfréntate a los retos de este gimnasio. ¡Eh! Traigo un Volva, Volva. Tengo un Volvasor que me va a ayudar muchísimo. ¿Me lo podría brincar a estos monos? Sí, mira. ¿Me los puedo brincar si paso así? Pero obviamente no quiero. Digo, la experiencia, la experiencia jamás, jamás he despreciado la experiencia que me dan los entrenadores Pokémon. Así que, nada mejor que pelear. Además, eso me ayuda para que mi Volvasor aprenda algún otro ataque de tipo planta porque creo que nada más tiene el látigo cepa. Creo que sí, nada más tiene el látigo cepa y pues no es lo suficientemente poderoso aún. ¿Nivel 8? ¿Nivel 8? Yo creo que Brook ha de tener Pokémon de nivel 10 o algo así. Pero mira, con mi látigo cepa se va a defender bastante bien. Volvasor. Vas. ¡Oh, qué bonito se ve el ataque! Es súper eficaz. El Geodude enemigo ha usado placaje. No, 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 no. Por favor. Por favor. Con placaje le quieres hacer algo a mi... Es el único ataque que tiene. De hecho, Volvasor. El otro es gruñido y es este... ¿Cuál era el otro? Creo que... O sea, tiene gruñido y tiene el otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero el único ataque, ataque que tiene es... ¡Ay, nivel 9! Bien. Es látigo cepa. A ver si aprende uno ahorita. ¿Le subió la defensa? Bueno. Drenadoras. ¡Uy, perfecto! ¡Perfecto! ¡Qué buen ataque acabas de aprender, Volvasorcito! Volvasorcito. Has ganado 140 por vencer. 140 pagotes. Y aparte, la experiencia que mi Volvasor acaba de ganar para subir al siguiente nivel. Y las Drenadoras solo tenía tres ataques. Así que el Drenadora se suma como su cuarto ataque. El Volvasor yo creo que me conviene tenerlo de momento full planta. O sea, puros ataques de tipo planta. A menos que salga uno que realmente me sirva. Porque traigo un Drenadoran. Entonces creo que él se puede encargar de los de tipo veneno. Eh, el campista Angelito te desafía. Soy de Angelito. Te voy a matar. ¡Cállese! ¡Cállese, niño! No me esté retongando. El campista Angelito lanza su Geodude. ¿Pero qué no se sabe en otro, caray? Habiendo tantos Pokémon de tipo roca y sacan puro Geodude, caray. ¿Y por qué no sacan un Rhino? Digo, un Rhino. Un Rhyhorn. Eh, no sé. Algo más. Algo más acá. Más chido, ¿no? Digo, es un consejo, ¿no? Soy entrenador novato. Pero pues creo que sería buena idea. El Geodude enemigo, no sé qué. Ya le puse las Drenadoras. O sea que ahí se la voy a ir haciendo de jamón poco a poquito. La defensa de Geodude aumentó. Pero con las Drenadoras... ¿Pulvida? Pulvida, dime. Ahí no le bajé mucho, ¿eh? No es mucho lo que le bajé. Me hubiera encantado bajarle. A ver, a ver, a ver. Aquí pasa algo. Evie ha echado... Te ha echado una mano. ¡Órale! El ataque de Bulbasaur ha aumentado. La defensa de Bulbasaur ha aumentado. El ataque especial de Bulbasaur. ¿Pero qué está pasando? Mi Bulbasaur se transformó en Super Saiyajin. Algo... Algo extraño le sucede a mi Bulbasaur. Nada más porque Evie le echó porras. Evie le echó porras a mi Bulbasaur. Y de la nada se transforma en Super Saiyajin. ¡Qué mágico, eh! Y al parecer el Geodude enemigo solamente sabe endurecerse. Igual que un Metapod cualquiera. Látigo sepa y se va a morir. Digo, él se ha incrementado... ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! Y a mí no me baja nada. Y luego le quito un poquito más de vida y todo sale... ¡Ah! Maravillosamente para mí, ¿eh? ¡Este Bulbasaur! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oye! Ese... Esa no me la sabía, ¿eh? Que Evie podía fortalecer a mis otros Pokémon como que les echa porras. ¿Vieron que aparecía ahí que agitar el control? Y cuando lo hago... Y cuando lo hago, Evie les echa porras. Algo hace. Algún Menjurge asesino les lanza. Y les incrementa todo. Sus estadísticas se incrementan por completo. ¿En cuánto? No sé. Pero se incrementan y creo que es lo único que importa. También hay otra forma de incrementar las habilidades de los Pokémon. Que es utilizando caramelos. Mira, tarro de caramelos. Tengo todos estos tipos de caramelos. Que incrementan las habilidades o las estadísticas de los Pokémon. ¿Cómo se consiguen? Se consiguen al transferir Pokémon. Simplemente. Cuando ya tienes muchos Pokémon repetidos y débiles. Los transfieres al profesor. Y te da caramelos a cambio de ellos, ¿no? Como yo les dije, he transferido muchísimos. Me he gastado todo mi dinero en Pokébolas. Pero ha valido la pena, créanme. Así que he logrado llegar hasta aquí. Soy Brook. El líder del gimnasio de Ciudad Plateada. Mi voluntad y determinación son tan firmes como una montaña. Y me gusta que eso se refleje en mi equipo. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. ¿Aún así quieres desafiarme? Ay, míralo. Se puso bien serio. Se nota que te impulsa el orgullo típico de los entrenadores, Pokémon. Muy bien. Demuéstrame lo que vales. Aquí es donde se supone que este combate me tiene que dar pelea. Se supone. Es Brook, digo. Me tiene que dar pelea. El líder del gimnasio saca un Geodude. Por favor, otra vez. Bueno, está bien. Brook se supone que tiene un Geodude y un Onix. Así que a él sí se lo dejo pasar. Es nivel 11 su Geodude. Déjenme decirles que su Geodude es nivel 11. Las drenadoras podrían serme de bastante utilidad. Aunque bajarle vida de una vez me vendría... No me vendría nada mal. ¡Tómela! ¡Qué guamazo! ¡Uy! No, este sí me baja, ¿eh? Este sí baja un poquito más. Unas drenadoras. Vamos a lanzarle. De todos modos, no estoy seguro si las drenadoras se quedan permanentemente. Es decir, que cuando venza a Geodude, a Onix también le sigue absorbiendo vida. No me acuerdo bien, ¿eh? Cómo funciona el ataque de drenadoras. Pero ya lo veremos. Lo averiguaremos enseguida. Le quitamos un poco de vida y así nos vamos fortaleciendo. Látigo sepa. Ahí. Uno más y se pela. ¡Bum! ¡Mocos! ¡Yodude se murió! ¡Qué bueno! ¡Yodude debilitado y ganó 54 puntos de experiencia! Estuve a nada de subir a nivel 10 a mi Volvasore. El líder del gimnasio saca a un Onix. ¿Cambiar de Pokémon o seguir luchando? ¡Cambiar de Pokémon! ¡Mew! ¡Quiero! ¡Quiero sacar a Mew! Es hora de que... Es que... Digo... No creo que le pueda hacer gran cosa utilizando a Mew, pero es bueno para Mew que vaya peleando. ¿Sabes? Aparte tiene muchísima defensa. ¡Uy! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Míralo! ¡Qué grandote! Me encanta, ¿eh? Me encanta la relación de tamaños que sacan. Aquí sí se nota que Onix es un Pokémon. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean eso! Aquí sí se nota que Onix es un Pokémon grande. ¡Me encanta! ¿Usamos rapidez? ¡Eso! Bueno, no le bajamos mucho, pero... A ver si no me mata. Ah, una pedrada. Todo lo que tienes, Onix. Digo, no lo voy a bajar mucho con rapidez, pero... Algo es algo. Si logra matar a... Si logra derrotar... ¿Por qué siempre digo matar? Si logra derrotar al Onix de nivel 12, tanto Volvasor como Mew van a subir al siguiente nivel. O sea, Mew sube a nivel 12, Volvasor sube a nivel 10. Que me conviene, me conviene y muchísimo. A ver, ¿le daremos un destructor posiblemente? A ver, ¿qué tal? Un destructor. No, destructor sí no le baja mucho, ¿eh? Le baja más rapidez. Voy a utilizar mejor rapidez. Ya vi que... Que para... Para bajarme un poquito más... Con este, ¿ven? Rapidez es buenísimo. Digo, no es un ataque que... Que yo quisiera tener con Mew. Pero de que sirve, sirve. Vamos, vamos, vamos. Ya le... Ahí está. Peló. Bien. Bien. Suban de nivel, por favor. Suban de nivel. Mew ha ganado 161 puntos de experiencia. Válgame. Nivel 12. ¿Aprendiste algo? ¿Le sube más la defensa todavía? Por si fuera poca la defensa que tiene y la vida. Le sube un poquito más. 176 puntos de combate tiene. ¿Volvasor subió a nivel 10? Bien. ¿Quién más ha subido? Pidgey subió a nivel 15. Muy bien. Pidgey quiere aprender ataque ala. ¿Quiere sustituirlo por alguno de sus movimientos? Sí. Sí, 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 sí. Sí quiero. Tiene tornado, tiene ataque de arena. Y tiene placaje. Le voy a quitar ataque de arena. O tornado, no sé. Ataque de ala, tornado. Le voy a quitar ataque de arena, ¿saben? Con Pidgey no soy mucho de... De utilizar eso. Olvidar este movimiento. Potencia, precisión. Ok. Vamos. Vamos. Creo que me conviene hacer ese cambio. Pidgey aprendió ataque de ala. ¿Quién más? Pikachu subió a nivel 7. Este es un Pikachu... Nuevo que estoy entrenando. Porque al parecer siento yo que tiene más puntos de combate que el otro que tenía. Te he subestimado, por lo visto. Has ganado 1920 pavotes por vencer al líder del gimnasio. Bien. Y lo vencí con dos Pokémon. Como prueba de tu victoria, te entrego una de las medallas oficiales de la liga Pokémon. La medalla roca. ¡Yeah! ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Brook te ha entregado la medalla roca. Si tienes la medalla roca, los Pokémon de hasta nivel 20 siempre te obedecerán incluso... Los que recibas de otros entrenadores. Toma. Llévate esto también. Brook me entregó la MT-01 que me permite enseñar el movimiento golpe cabeza. Y corte. ¿Dónde está la de corte? Y puedes utilizarlas todas las veces que quieras. La MT-01, por ejemplo, permite enseñar el golpe... El movimiento golpe cabeza con el que se propina un cabezazo tremendo. Ok. Bueno. Evie quiere algo, miren. Ahí me aparece en la skin el que le agite el control porque... Evie quiere cariñito. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere cariñito? Evie es incapaz de ocultar la alegría por la victoria. Vamos a darle cariño. Porque quiere. ¡Ay, qué bonito! Le rasco, le rasco. ¿A quién le gusta que le rasquen la melena? ¿A quién le gusta que le rasquen la melena? Bien. Bien merecido te lo tienes. Digo, tú no peleaste, pero... Pero te lo mereces, ¿no? A ver, agarramos esto. Agarramos esto. Una vallita para mi Evie. Coma, coma, coma. Ándale, qué bonito. Ya. Ahora sí. Vámonos. Basta de charlas. Ah, por cierto. Ni siquiera les había dicho. Se dieron cuenta que ya le puse su gorrito. Le puse su ropa a Evie, que no se la había puesto en el episodio anterior. Pero me la dieron desde que salimos de Pueblo Paleta. Oye, tú. Ay, mira. ¿Es Gary? Ese sí es Gary de adeveras, ¿no? Tú eres Epsilon, ¿verdad? Claro que aquí no se llama Gary, pero es el Gary de la serie. Tú eres Epsilon, ¿verdad? ¿Cómo sabes quién soy? Eres tal y como te describió mi abuelo. Me llamo Azul. No es cierto. Tú te llamas Gary. Soy el nieto del profesor Oak. Me comentó que un joven de Pueblo Paleta acababa de aprender, acababa de emprender su aventura. Como hice yo en su día. Y claro, no iba a quedarme de brazos cruzados. Quería comprobar enseguida de qué pasta estabas hecho. Pero te me has adelantado. Yo que venía a darte un par de consejillos para tu combate. Contra el líder de gimnasio y resulta que ya lo has vencido. Veo que puedes vêrtelas por ti mismo. Toma, te mereces un premio. Azul te ha entregado 5 Super Bowl. Bien, 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 bien. Qué bueno porque ya llegamos al punto en el que ya empiezan a salir Pokémon con círculo amarillo y rojo. Cuando son tercera evolución. Con estas es más fácil atrapar Pokémon que con las Poké Ball normales. Anda. ¿Eso es una Pokédex? ¿Una Pokédex? Pokédex porque tiene acento en la E. ¿Eso es una Pokédex? Así que el abuelo por fin ha conseguido ponerla a punto. En mis tiempos íbamos marcando a lápiz la localización de los Pokémon en un mapa viejo. Pues nada, espero que ayudes al abuelo con su investigación. Nos vemos. Ah, bueno, este, gracias joven, eh. No es malo. No es malo. Yo pensé que iba a ser malo y que me iba a querer retar a una batalla Pokémon o algo así. Pero parece que no. Vienen son de paz. De hecho, vino a darme un consejito. Vino a darme un consejito. Digo, se agradece el consejo. Ahora, que ya tenemos la medalla de gimnasio, según yo, podemos avanzar hacia acá. Aunque todavía no tenemos la habilidad de corte, eh. Sé quién sabe dónde me la van a dar. A ese le sale algo arriba. Anda, un nuevo entrenador. Se te ve un poco verde, ¿no? No, señor. Por favor. ¿Cómo se le ocurre? ¿Es daltónico o qué? Yo soy un instructor. Nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores a mejorar sus habilidades. Podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la región. Somos instructores. Y aunque esté mal que lo diga yo, somos muy fuertes. Si quieres poner a prueba tus Pokémon, no lo dudes y lucha contra nosotros. Ay, o sea que es opcional, ¿no? ¿Ellos no son de esos que te retan? ¿Como ella? Ya sabía yo. Ya cuando ves a alguien así parado en medio de la nada, ya sabes que te va a retar. Oye, ¿acaso estabas mirándome? No, niña. No. Tú eres... Eres medio narcisista, ¿no? ¿Quién te estaba viendo? Nadie te estaba mirando, niña. Joder, ¿de veras? Sí, es cierto. Me estabas viendo la minifalda. Que no, niña. ¿Qué te pasa? Vija loca. La chica Lucrecia. Ya ven, se llama Lucrecia. Ya sabía yo que estaba bien Lucrecia esta chava. Ándale, Volvasor. Ándale, Volvasor. Híjole, pero un Volvasor contra un... Contra uno de plantita. No me conviene, ¿saben? Quien sí me conviene podría ser un Pidgey, probablemente. O mi Eevee. Pero está bien, pues ya tenemos al... Nada, voy a sacar a mi Eevee. Sí, mi Eevee. Digo, mi Eevee... Cambiar. Mi Eevee tiene que pelear también, digo. No sé. Tiene que estar en forma. Mantenerse en forma. Y más ahora que... Que ya puedo tener Pokémon hasta de nivel 20. Me viene bien. Ah, caray, ¿qué hizo? Ataque de Odish, enemigo aumentado. Blablabla. El ataque especial de Odish también aumentó. Chihuahuas. ¿Por qué siempre les aumentan los ataques? A ver, ataque rápido. ¡No! ¡Domple patada! ¡No! ¡Maldita Pokébolita me falló! Bueno, de todos modos es bueno. Dos golpes. Va. Lo hubiera matado con un ataque rápido, eh. De eso estoy seguro. ¡Oh! ¡Loco! ¡Loco! Me acaba de absorber la vida. Ahora sí, ataque rápido. No, ya me... Ya me cansó. Me encanta la animación del ataque rápido, eh. Me gusta mucho la animación... De ese ataque. 37 puntos de experiencia y mi Eevee sube a nivel 16. ¿Aprendes algo? ¿Has aprendido algo, Eevee? Pues no, de momento no, pero... Ok, creo que nadie subió de nivel. Me quedé leyendo a ver si alguien subía de nivel. ¡Eres de lo que no hay! Ya sé, muchacha, ya sé. Tú pensando que te estaba viendo con lujuria y no es cierto, niña. Si yo iba pasando aquí bien feliz y contento, tú eres el que me... Tú eres la que me retas. A ver, este... Según él... Según él, digo... Eh... Dice que es poderoso. No estoy seguro del todo, eh. De su poder. Pero si eso es cierto... Me interesa probarlo con mi Eevee. Tienes pinta de querer poner a prueba tus habilidades. ¿Me equivoco? Ya que soy instructor, ¿qué te parece si echamos un combate, Pokémon? ¿Combatamos? ¿Qué te comienzo el combate? Dice que es muy fuerte. Mi Eevee es el Pokémon más poderoso que tengo. Vamos a ver qué tanto... Qué tan fuerte es. Tiene un Bulbasaur. Nada mal. Tiene un Bulbasaur. Por fin un Pokémon raro. Un ataque rápido le vamos a dar. A ver si lo mato de uno solo. Es nivel 11. ¡Oh! Qué buen guamazo, eh. Ni tan fuerte. Ni tan fuerte tu Bulbasaur, señor. Perdóname, pero estás bien equivocado. Si piensas que me ibas a vencer con un Bulbasaurcito así. De esa calaña. ¡No! Doble patada. ¡Una! ¡Ah, caray! No. La doble patada definitivamente... Bueno, sí. El segundo fue crítico. ¡Qué bueno! Si esa segunda patada no hubiera sido golpe crítico... Olvídalo. Olvídalo. El instructor Ramón ha perdido. No se te dan nada mal los combates, niño. ¡Cállese, instructor! ¿Instructor de qué? Por favor. No le da pena que le ganó un niño de 12 años. O quién sabe cuántos años tendrá mi mono. Me dio un revivir. Aquí mi pregunta es... Asegúrate de llevar siempre algunos encima. Ok. Aquí mi pregunta es... ¿Puedo pelear con él todas las veces que yo quiera? No. No, no, no. Pensé que los instructores eran para pelear con ellos siempre que quisieras, pero... Mira, el niño anda buscando pelea. Míralo, míralo, míralo. ¿Sí o no? Sí, sí está buscando pelea. ¿Por qué no me vio ahorita? Me volteó a ver y me ignoró el niño. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese chamaco? Primero me ignora y luego me reta. De lo que se está llenando el mundo de estas nuevas generaciones. El joven Calixto me reta a una batalla Pokémon. Tiene un Spearow. No. Un pobre Spearow no es nada para mí. Voy a subir a Eevee a nivel 20 y ya cuando él esté en nivel 20... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, cuando él esté en nivel 20... La medalla de Brook se supone que hace que me opedezcan Pokémon hasta nivel 20 o de más de nivel 20. No sé, bueno, lo voy a subir a ese nivel y ya cuando esté en nivel 19 lo voy a cambiar por... ¡Uy, qué guamazo! Lo voy a cambiar por otro. O sea, voy a poner a otro como Pokémon principal. Tal vez Bulbasaur. Me interesa evolucionar a Bulbasaur. Mew no evoluciona, pero también me interesa subirlo de nivel. ¿Quién más? Nidoran. Me interesa evolucionar también a Nidoran. De hecho, yo creo que me interesa evolucionar a todos. El Pidgey Shiny también. Nada más por el hecho de ser Shiny me interesa subirlo a Pidgeot. Aparte, según tengo entendido, Mega Evoluciona a mi Pidgeot. Así que me gustaría tener todos los Pokémon que puedan Mega Evolucionar. Vinasaur va a ser uno de ellos. Pidgeot va a ser otro de ellos. ¿Quién más? ¿De los que tengo? Creo que nada más, ¿eh? ¿A quién más tengo? Pidgeot, Vinasaur. Creo que nada más. Son los únicos que van a Mega Evolucionar de los que tengo. Pero ya más adelante iré consiguiendo... ¡Ey, los mato de un solo trancazo con ataque rápido! ¡Este Eevee es la onda! Una cantidad de puntos de combate. Tiene una cantidad de puntos de combate. Por cierto, mi Eevee es macho. Y ni siquiera me había dado cuenta. Yo estaba platicando la otra vez con mi hermano de que a lo mejor cuando tú seleccionas un personaje masculino, te dan a tu Pokémon hembra. Y cuando es femenino, te lo dan macho. Pero ahora me doy cuenta... ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Y cuando escoges a un personaje femenino, te lo dan macho. Pero ahora veo que no. Es como que al azar, ¿eh? De que te toque macho o hembra es más como que al azar. Ahí va. Ahí va. ¡Excelente! ¡No manches! ¡Qué puntería tengo! ¿Se queda? ¿Se queda? ¡Eso! ¡A la primera! Este no me interesa mucho como que entrenarlo. La verdad, no es el tipo de Pokémon que yo traería en mi equipo. Originalmente, déjenme les digo que yo, el primer Pokémon que jugué fue el Pokémon Blue. El Pokémon Azul Agua fue el primero que jugué. Y mi equipo estaba conformado por un Nidoking. Un Garados. Nidoking, Garados. ¿A quién más tenía? Ay, ya se me olvidó mi equipo, neta. ¿Cómo se te ocurre, Epsilon? Se te olvida tu propio equipo. Bueno, eran ellos. Eran los principales que más utilizaba. Ah, y obviamente mi Blastoise. Porque es el primer Pokémon que me daban mis Quirrell. Tenía mi Blastoise. ¿Quién más? Estoy tratando de recordar, ¿eh? Pero normalmente yo no necesitaba más que a ellos tres para ganar cualquier pelea. Eran mis tres Pokémon más fuertes. El Nidoking, el Garados y el Blastoise. ¿Ve? No puede ser. De un solo golpe se los revienta a todos el Eevee. Lástima que le dan tan poquita experiencia, ¿eh? Mewa ha subido a nivel 13. Bueno. Por lo menos los otros siguen subiendo poco a poquito de nivel. Siguen subiendo poco a poquito de su nivel. ¿Aquí salen puros Rattatas? No creo, ¿eh? Debe haber algún otro Pokémon que salga. Spearow también, al parecer. Sale Spearow. Y quién sabe qué más. Mira este niño. ¡Veme, niño! Pasa enfrente de él y se voltea. Este niño me está troleando, ¿eh? Este tipo de niños me trolean. Hacen como que me ven y luego dicen... No, no, Cheto. No, no, Cheto. No te estoy viendo. El joven Ben saca un Rattata. Típico. Típico. Era obvio que tenía que tener un Rattata este niño. Ahora. Aquí. Y un ataque rápido. Y se nos pela. Bueno. Buena, buena. Todas estas peleas terminan. Pero rápido. Es la razón tan bonita de tener a este Eevee bien entrenado. Por eso me gasté todas mis Pokébolas atrapando Pokémon en el bosque. Nada más para subir a Eevee a este punto. Este niño está aquí como que... ¿Sospechoso? Sí, sí quiere pelear. Por un momento pensé que no. Pero sí. Sí quiere pelear en el niño atrapabichos. El cazabichos. Gregorio te desafía. Todos tienen un nombre diferente. No se llaman igual. Qué bueno. Un Kakuna. ¿Qué me va a hacer un Kakuna? Un poquito más de experiencia para mí, Eevee. Ya se los dije. Yo jamás desprecio... ...la experiencia que le puedan dar a mis Pokémon. Al contrario. Se agradece. Se agradece su contribución. Eevee ha ganado 35 puntos de experiencia. Y era el único Pokémon que tenía el pobre niño. ¿Por qué solo tienen uno? Pobres niños. ¿No tienen Pokébolas para atrapar otro más? Eh, sabía que algo se iba a encontrar Volvasor aquí. Lo presentía yo. ¿Qué te encontraste? Dame, dame, chiquito. Dame. Una valla Frambu. Bueno. Otra más para la colección. A ver, ¿en este Arbus también podría haber algo? No. Ahí no hay nada. Sígueme, Volvasor. Sígueme, Volva, Volva. Ah, caray, ¿qué me tocó? Una rata. Una méndiga rata. Bueno, esta me la voy a brincar. Porque la neta no quiero Rattatas. Ni me interesan las ratas. Hay otra rata. ¿Por qué me aparecen justo enfrente, chico? ¿Por qué me aparecen justo en mis narices las Rattatas? Yo solo vengo por esto de aquí. Una Pokebo... ¡Mira! Un Espirrousito. Chiquito. Y pequeñito. Ahí está, ya creció. Se había quedado miniatura el pobre. Hola, señora. ¿Usted qué hace aquí? ¡Uf! Voy a parar aquí a descansar un rato. Es que acabo de chuparme todo el camino desde Ciudad Celeste por el túnel, ¿sabes? ¿Qué está...? ¿Qué dice? Que está muy bien porque vas directo, pero acabas hecho polvo. ¡Uf! ¡Ok! Me está diciendo la señora que este es el camino. Este túnel es el camino a Ciudad Celeste. ¡Mira! Hay un Meow arriba. ¿Meow? Dice, hay un Pokémon durmiendo. No parece que una Pokebola vaya a servir mucho. O sea que ni para qué atraparlo, ¿no? ¿Será el del equipo Rocket? ¿Puede ser el Meow del equipo Rocket, eh? ¿Puede que sí? Bueno, yo voy a entrar al centro Pokémon. Voy a curar a mis Pokémon. Y por acá vamos despidiendo el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, señores. Si les gustó, no se olviden de dejarle muchísimo apoyo, así como lo han dejado en los capítulos anteriores. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy, nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Voy, voy! Y vi Evi. ¡El bobo Evi! Es una chulada, mi Evi. Evi está feliz de la vida por jugar mucho con Bulbasaur. Le cae bien Bulbasaur. ¡Ay, qué bonito! ¡Despídete, Evi! ¡Gracias! ¡Gracias!